Arrancamos, no, no arrancamos, ya estamos hace rato acá, pero bueno, vamos a mostrar un poco cómo está Tilcara, hoy es lunes 20 de febrero, ya se está terminando el carnaval, en realidad mañana también es feriado de carnaval, pero acá se festeja el martes de Chaya, así que vamos a ver cómo está Tilcara, ya se fue mucha gente, se está yendo mucha gente, y mucha gente también está llegando, pero más gente la que se va de la que viene, así que vamos a mostrar un poco cómo está el pueblo, pos carnaval, pos desentierro, pos fiesta, pos joda, vamos a ver si se escucha música por todas partes, vamos a ver, ahí se ven los cerros, estamos acercándose a la plaza, vamos a ver, esto es Tilcara, carnaval 2023, vamos a ver, hay música, fiesta, venden nieve por todo lado, vamos a ver, estamos llegando a la plaza, recién pasamos por una comparsa, que estuvo piola, y aquí se concentra la gente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, acá está la plaza, no sé si vamos a entrar por el medio, porque están todo el mundo de joda, pero bueno, acá están vendiendo comida, vamos a ver, acá vamos a seguir por acá, ah, son los santiagueños, es bien conocido, hola, vamos a mostrar un poco, esta es la plaza de Tilcara, está lleno de puestos, Acá venden todo tipo de artesanía, ollitas de barro, vamos a ver, como les decía esto de la idea de mostrar cómo está Tirkara hoy, o sea en pleno carnaval, así que vamos a ver, vamos a mostrar un poco. Vamos a seguir por acá, hace rato llegamos a esta parte que había una comparsa, bueno hasta ahí llegamos y de ahí nos fuimos porque ya se estaba haciendo de noche y bueno los vídeos no se ven muy bien cuando hay poca luz, así que ahora vamos a mostrar un poco esta parte, cómo está, esta es la plaza de Tirkara, hay fiesta acá en el medio de la plaza, todo el mundo enfiestado, estamos en puro carnaval, recién pasó la comparsa y hay fiesta ahí en el medio, ahora sabe lo que llama la atención es que tiran agua, pero hace frío para que tiren agua acá, o sea, no, no, no pueden tirar agua, hace frío, hace frío para el agua, acá le tiran mucha nieve, así que vamos a seguir mostrando un poco, iba a entrar a la plaza pero está lleno de gente y todo el mundo tira nieve y hasta agua están tirando, así que no, no creo que no vamos, no vamos a entrar, recién pasó la comparsa, todavía andan los diablos, por ahí, a ver, podemos recorrer un poquito, a ver, vamos a ver cómo se ve esta parte, no, vamos a entrar a la plaza, por lo que le digo, está todo el mundo enfiestado ahí, están tirando agua, nieve y hace frío la verdad, está haciendo frío para que tiren, tiren agua, vamos a mostrar un poco, a ver, no, me metí un poquito acá en el medio para ver qué onda, ahí sí, no sé si se puede ver ahí, no, está llena la plaza, así estaba ayer Maimara, Maimara, un saludo a la gente, vamos a ver, no, no, está, si nos metemos ahí nos salimos, así que no, no conviene, no, no, no vamos a entrar, no vamos a entrar, lo que vamos a hacer es mostrar un poquito la plaza, de este lado, acá, ahí la gente saluda, vamos a mostrar, no, no vamos a entrar, como le digo, no, si no estuviese filmando, sí, vamos a saltar un poco, a joder un rato, pero no, no, eh, manda un saludo ahí, loco, saludo, vamos a estar rico, muy, viene ahí, arriba, bueno, vamos a llegar hasta la esquina y volvemos, vamos a pegar la vuelta, vamos, seguimos, 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 esto es la plaza de Tircara, hoy es, reiteramos, lunes 20 de febrero, estamos en pleno carnaval, acá se vive el carnaval, estos son los mejores carnavales del país, vamos a seguir mostrando un poco, ahí viene otra comparsa, no, pero ya no, no, ya no, porque se amontona mucho la gente ahí, ahí está la comparsa, no sé si es la misma que llegué, con la que me metí recién, ha visto, no sé si es la misma, pero ahí la gente, saluda, saludo, saludo, saludos, ahora vamos a retomar, porque ahí viene la comparsa, no queremos que nos agarre el amontonamiento, acá está la plaza, está la plaza de Tircara, se acerca la comparsa, nos vamos alejando un poco, está bueno para mostrar la comparsa, pero tengo el estabilizador en la mano y no es lo mismo que está filmando con la cámara, así que, ahí está el diablito, no, la verdad que está muy piola, muy piola aquí, nos mandó acá un rato con las comparsas y la verdad que la gente baila todo bien, te tira nieve, está muy piola, vamos a hacer el recorrido ahora, al revés de lo que hemos empezado, digamos, vamos a ver cómo está el pueblo, el centro, digamos, el centro de Tircara, vamos a ver, muchísima gente, muchísimos turistas que vinieron, muchos que se fueron ya, era increíble hoy día, desde ayer ya que la gente por la ruta se ve, ya se iban yendo, mucha gente viene a los bailes y después se van, no, así que, hay que tener cuidado porque tiran pintura, supuestamente está prohibido, pero bueno, los mismos tiran pintura a la gente, así que, vamos a seguir para esto, ya tenemos en colapor del centro de la región, somos misinformation, tenemos en colap Fieldedia, también que la rodilla youtube está verdaderamente haciendo en Colapia, 저희가ığımız quatre, lo que tenemos, tres días de juego, Seguimos, seguimos Vende, tira nieve Me tiró nieve en la cámara Ya la voy a parar un ratito para limpiar A ver Seguimos, seguimos, tuve que parar un rato El video porque me tiraron nieve en la cámara Así que ahora seguimos Junto viene uno diablito aquí, vamos a ver si lo puede Mando un saludo Ahí está la comparsa, loco Bueno, pasó el diablo Seguimos, seguimos Acá se están sacando fotos La gente Ahí la gente saca fotos Seguimos, seguimos ¿Qué querés? ¿Qué querés una foto? ¿Ya era? ¿Acá? Pregunte, pregunte Se me hace que me la han vuelto a ensuciar la cámara A ver Hola, a ver, sucia ¿Está bien que no? Sí Bueno, recién me ensuciaron la cámara Creía que la habían ensuciado Pero no, sí, sí, sigue viviendo bien Seguimos, seguimos ¿Sabes qué? No me trajo tarjetita ni nada De ahora que vamos a hacer Ayer todo el mundo me preguntaba Para dónde era Ahí está Grido Mentira que son santiagueños Casi chocaba acá Por estar filmando Acá está el cartel Tid cara Lo habían pintado Celeste y blanco Por el Mundial Ahí lo han renovado Ahí Acá está el cartel Ya, a ver si sacamos Un par de fotos acá Está con la letra renovada Ahí está De ahí venimos Del lado de la plaza En todos lados se ven los cerros Así que Seguimos, seguimos Me quedan nueve minutos de video Así que Creo que se puede Sí, vamos a llegar Sí, vamos a llegar Recién venía súper lento Por la comparsa O sea, bueno Uno no puede andar las chapas Porque Por el tema de la comparsa Va la gente bailando Todo Así que no Pero ahora vamos más tranqui Eje Miralo este Son gigantes los perros acá Son gigantes los perros No sé qué están haciendo Ahí una onda Pucará Ahí, mirá Así es el Pucará A la entrada Cuidado Seguimos, seguimos Vamos por acá Porque están amontonados Y están tirando nieve Así que Vamos a seguir por acá Y ya estamos saliendo Ya estamos saliendo Ahí todo el mundo Venden tortillas Bollitos Y esta es la entrada Por acá se ingresa el pueblo Vamos a Ir hasta la entrada Para este lado Está la terminal Ahí es donde llegan Los micros De Bueno, vienen de los pueblos De acá De la quebrada Y por acá se entra Por acá se ingresa el pueblo Ahí todas esas partes Venden tortillas Eh, saludos, saludos Viva 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 Vamos a Seguir mostrando Todo aquí que venden Los puestitos Esto de De comida Eh, saludos Aguante Aguante Vámono loco Vámona 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 San Martín Seguimos Seguimos La gente Saluda Ahí Vamos a ver ¿Me escucha? Seguimos Seguimos ¿Qué te ha hecho? Yo venía caminando Nunca he parado ¿Cómo te has parado? Sí, pero voy a otra cosa Me quedo Viva Creo que se cuento Estaban ahí Que era más Ventecito Ah, bueno, bueno Yo creía que no 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 te veo Por eso Eh, hey Saludos Seguimos Ya Temprano Temprano Era O sea Mucha gente Se estaba yendo ¿No? Ya se iba La gente Y bueno Esta la gente Que va quedando Digamos O sea Ya se fue mucha gente Ya está terminando el carnaval Ah, ahí está El amigo Los partidos políticos Son ¿Qué hice? Son estructuras delictivas Está bueno Mira, la gente Saca fotos ahí Con el amigo Ahí está haciendo Campaña Eh, loco Seguimos, seguimos Ya estamos llegando A la entrada No, la verdad Que ya Poca gente Poca gente Ya se fue Se fueron muchos ¿No? Bueno, ya está terminando El carnaval Prácticamente La gente de acá De Jujuy Ya se vuelve Porque mañana Es el martes De Chaya Y la gente Chaya Las casas Los vehículos Se agradece A la madre tierra Por todo lo que se ha logrado En el año Y se pide Por, bueno Llegar bien Para el próximo año O sea Es una fiesta Tradicional de acá Marte de Chaya Así que Seguimos Está súper tranquila El El Tráfico Vamos a seguir Ya estamos llegando Al puente De acá Del río Grande Vamos a ver Cómo está la ruta Cómo está la ruta Nueve Por acá Se ingresa Tircara Es el ingreso Al pueblo Así que Bueno Este es el río Grande Ahí se pueden ver Los cerros De fondo Ya está Oscureciendo Miren lo que son Esos cerros Gente De todos lados Vienen acá ¿No? Mucha gente Mucha gente De Tucumán De Salta De Buenos Aires De Córdoba De lo que busquen Ahí acá Todo el mundo Se viene aquí A los carnavales De Jujuy En Tircara Vamos a ver Seguimos Seguimos Vamos a dar un vistazo Cómo está el pueblo Ahí está Ahí se ve Tircara Y este es el acceso Vamos Vamos a ver Y la verdad Que se ha puesto Fresquito Ya vamos a buscar Un par de tortillitas Y tenemos el mate Calentito Ahí Se va a poner No Esto es Es re lindo A mí me gusta el frío Por ejemplo Yo siempre voy a Preferir mil veces Los lugares fríos Que Que Los lugares cálidos Digamos Esos lugares Donde Hay mucho sol Te pelea el sol Y De noche Refresca Hace frío O cuando hace mucho frío También Seguimos Seguimos Esto es Post carnaval De acá De Tircara Vamos a ver Del lado Del frente Están Ahí los puestos De comida Ahí se puede ver Y de este lado También Acá Todo esto Venden comida Milanesa Lomito Super Pancho Ahí la gente Saluda Se vende Hielo Golosina Acá Todo venden comida Y este Se subió A la vereda Seguimos Seguimos Vamos a ver Ahí se siente Ahí se siente Música Del lado Del frente Vamos a ver Si podemos cruzar Seguimos Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Un vistazo En Tircara Ya vamos saliendo Estamos llegando Al acceso Ahí hay como Un monolito Es el acceso Acá Acá es como Una especie De rotondita Y ahí cruza La ruta 9 Por ahí se ingresa El pueblo Ahí está Para este lado Vamos a ver Ya queda Me queda Poco Poco espacio En la memoria Me olvidé De sacarle Las cosas Así que vamos A ir terminando El video Eso le quería mostrar Este cartelito Está bueno Ahí está Caravana de llamas Mucha gente Sigue llegando Todavía Uy Si siguen Tirando nieve Bueno Tiren nieve No pasa nada Pero que te tiren Agua Es la cosa Porque hace Hace frío Para que te tiren Agua Ahí está El cartel Así que Ahí está Bueno gente Vamos terminando El video Esto fue Tircara Post carnaval Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Y ya saben Compartan Ahí está La última mirada Al monolito Es el ingreso Tircara Y ya saben Tiren 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 Tiren